Amén. 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 Este video tiene como objetivo continuar con la Catequesis. Yo, el Padre José Manuel, les agradezco la bondad que tengan de mirar el video hasta el final, porque me colaboran con el tiempo. Necesito 1,900 horas para poder postular para la monetización. Ahora, ha sucedido gente que me dice que yo me estoy llenando de dinero con hacer los videos en la plataforma. Eso no es cierto. Lo que pasa es que en los videos que tienen más de 100 vistas, la plataforma coloca comerciales, pero hay que verlo porque la plataforma es gratuita y ellos tienen el derecho a colocar los comerciales que ellos quieran. Y solamente después de haber empezado a concursar, digámoslo así, después de que hacen un examen, puede pasar y cumpliéndose los requisitos, puede la persona empezar a monetizar. ¿Qué quiere decir? Que le dan de cada publicidad que salga en un video, pues le dan un porcentaje. No hay, pero yo ni siquiera tengo, los requisitos son 1,000 suscriptores que gracias a Dios ya están y 4,000 horas de reproducción que no las tengo. Tengo 2,100 horas de reproducción, tengo 5 meses para conseguir las 1,900 horas porque después de pasar un año y no haber recopilado los dos requisitos, o sea los 1,000 suscriptores y las 4,000 horas, pues hay que empezar otra vez. Entonces, por eso es que les agradezco que miren el video hasta el final. No es para llenarme de plata porque, como le digo, no he recibido un solo centavo. Además, si llega a colocar, como yo lo había hecho una vez en el video, después que yo cumpla los requisitos, llegan a colocar publicidad, pues qué bueno que me den algún centavo. Eso no, yo no voy a decir jamás que eso es malo, olvídese, porque las necesidades son muy grandes para el apostolado, para la misión. Por eso, de verdad, de corazón, háganlo por aprender la catequesis y también por colaborarle con el cura, con la media horita o los 25 minutos de existencia. De lo contrario, existencia del video. De lo contrario, pues sí, la visita, pero si no, no les queda ni la doctrina concreta ni tampoco pues colaboran al canal, sí, a la misión. Bueno, pues vamos a continuar con la catequesis según el tratado del Padre Faría, que acuérdense del curso superior de religión, que estamos llevando dos textos, el catecismo básico del Padre Astete y el curso superior de religión del Padre Faría, porque es un tratado muy bueno que realmente ojalá todos los fieles lo supiéramos. Ojalá todos los religiosos supieran ese tratado, ojalá todos los sacerdotes, ojalá el Papa, los obispos respetaran estas cosas que aparentemente son elementales pero son decisivas para que podamos defender la religión y no dejarnos arrastrar hacia la religión global. Acuérdense que la religión global no es un cuentico, la religión global es de verdad, ya está diseñada y la religión católica está siendo trasteada para allá. Eso se llama esa religión de transición que ya en católica no tiene nada. Entonces el tratado primero dice Dios en sí mismo, capítulo primero, la existencia de Dios. La existencia de Dios, verdad fundamental, B, verdad comprobable. Prueba de la existencia de Dios, segundo punto, por la existencia del mundo, por los seres contingentes, porque el mundo no es eterno, por el orden del mundo, por la existencia de la vida y por el orden moral. Y tercero, el ateísmo. Eso es lo que va a tratar en este punto. Entonces empezamos. La verdad fundamental y comprobable. La existencia de Dios es la verdad fundamental de la religión y nuestra razón la comprueba con argumentos evidentes. Ciertamente no podemos comprender a Dios, pues siendo infinito no puede abarcarlo nuestro limitado entendimiento, pero podemos conocerlo. Tampoco lo podemos conocer directamente, sino que deducimos su existencia por medio del mundo y de las cosas creadas que nos llevan al conocimiento del Creador. Así dice San Pablo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, ha llegado a ser visibles después de la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos da las criaturas. Eso está en Romanos 20. La fe confirma la existencia de Dios y además nos lo propone como el autor del orden sobrenatural. Escobieron para probar la existencia de Dios seis argumentos de los que están al alcance para quienes no han estudiado filosofía. Primer argumento, por la existencia del mundo. Segundo argumento, por la existencia de los seres contingentes. Tercer argumento, porque el mundo no es eterno. Cuarto argumento, por el orden que hay en el mundo. Y quinto, por la vida. Y sexto, por la ley moral. Prueba de la existencia de Dios. Lógicamente, las pruebas de la existencia de Dios pertenecen a la apologética. Sin embargo, se incluye aquí en una forma más sencilla en beneficio de los alumnos que no lleguen a los últimos años. Prueba primera, por la existencia del mundo. El mundo exige una causa de sí, a la que llamamos Dios. Lo probamos por el principio de casualidad. Este principio se enuncia así. No hay efecto sin causa. O bien, todo ser que comienza a existir, tiene una causa de sí. Este principio no se puede probar porque es evidente, pero sí se puede explicar con un ejemplo. No podemos admitir que un edificio o un vestido se haya hecho a sí mismo. Nos referimos, nos reiríamos de quien nos dijera que aparecieron de buenas a primeras sin intervención de un arquitecto o un sastre. Pues bien, si el mundo es un efecto mil veces más complicado que un vestido o un edificio, luego no podemos admitir que haya aparecido sin que un ser le diera existencia. Este ser se llama Dios. Lo que les he dicho a ustedes, que el ateo se pregunta, no hay Dios, que no hay Dios. Pero no se pregunta, se afirma arbitrariamente que no hay Dios. Pero él no se pregunta de dónde yo salí. O sea, de dónde yo salí para tener un origen. Porque yo no puedo salir de la nada. La nada no da absolutamente nada. La nada es nada. Y yo no puedo creer que la nada vaya a salir a la creación. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que a través de esta prueba de que todo tiene una causa, la existencia por el mundo. A través de que el hombre tiene la razón, pues vemos, como les he dicho tantas veces, la hermosura de las flores. Vemos el color de los pajarillos, el cántico de los pajarillos, la hermosura de las piedras, la arena. Un solo montón de arena a veces se ve perfecto, se ve hermosísimo con los pisos del sol, el mismo sol, las estrellas, la luna, las nubes preciosas. A veces esas nubes tan hermosas que ningún artista es capaz de llegar a plasmar realmente una nube como es. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros a entender que hay un ente, una inteligencia que ha creado estas cosas. Porque las cosas no pueden salir de la nada. Yo no puedo esperar a sentarme a la mesa, me voy a sentar a la mesa a las doce y media o a la una de la tarde a almorzar, si alguien no puso la olla. Y no solamente puso la olla, sino que prendió el fogón para que hiciera efervescencia lo que estaba dentro de la olla. Hirviera la sustancia que había ahí, entonces las cosas no salen porque así. Lo que pasa es que somos tan desagradecidos que estamos acostumbrados a ver tantas maravillas, tantas cosas y no se nos da absolutamente nada. Nosotros mismos, lo que yo les digo. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo también. Ver, por ejemplo, hoy en día la gente como afea sus cuerpos. Cuerpos hermosos, como les he dicho a ustedes, cuerpos hermosos. Gente joven, gente bella, que considera que eso no es nada. Y entonces, ¿qué hace? Va y se mete un poco de cosas que no las nombro para no echarme problemas en las orejas, en las narices, en los ojos. Se pinta los cachetes de una cantidad de cosas y no agradecen de lo que tienen. No agradecen, Dios mío, ¿cómo es posible que yo tenga esta perfección en solo hecho? ¿Por qué? Por la necedad de no contemplar. Cuando uno llega a viejo, cuando se da cuenta que el hecho de que le funcione a uno todo el organismo es un milagro de Dios. Cuántos infartos, cuántas podedumbres de los hígados, de los riñones, de los pulmones. Y mientras está joven, no se agradece absolutamente nada. Eso hay que enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a que sean agradecidos. Que cuando abran el grifo de la llave al bañarse, digan, Señor, gracias por el agua. Señor, gracias por mi cuerpecito que me ha dado. Mire qué bonito es. Eso no es ningún pecado. Eso no es ningún pecado. Porque como dice la escritura, nos hiciste igual a los ángeles. Entonces, hay que ser agradecido. Eso es buscar el origen, encontrar el origen y darle gracias a Dios. Entonces, primer punto. Por la existencia del mundo. Y yo formo parte del mundo. Yo no soy ángel. Yo soy en el mundo material, en este mundo. Yo salgo, me bajo de la cama y de una vez dejo una huella. Y voy caminando por un tierrero y dejo la huella. O sea, nosotros somos parte de ese mundo. Eso no es creernos abstractos. El segundo punto por los seres contingentes. Existen seres contingentes que exigen la existencia de un ser necesario. Al que llamamos Dios. Primero, explicaremos qué es ser contingente. Esto póngale mucha atención. Es ser necesario. Bueno, primero ser contingente y ser necesario. Luego veremos que los seres que pueblan el mundo son contingentes. Y en fin, por medio de tres suposiciones, comprobaremos que los seres contingentes comprueban la existencia de un ser necesario. Ser contingente es el ser es el que es indiferente de por sí a existir. O por ejemplo, una rosa que hoy es y mañana ya desaparece. Ser necesario es el que no puede no existir. Porque lleva en sí la razón de su existencia. Ser necesario no hay sino uno que es Dios. Los seres que pueblan el mundo son contingentes. La experiencia nos enseña que aparecen, duran un poco y luego desaparecen. Los seres contingentes aparecen de dos maneras. A, de otro ser igual a ellos. Por ejemplo, un árbol da nacimiento a otro por medio de la semilla. Otro animal o un animal a otro animal. B, de la reunión de los elementos que los componen. El agua se produce por combinación del hidrógeno con el oxígeno. La piedra aparece por agregación de las partículas que la integran. O por creación como nuestra alma. Tercero. Para explicar la existencia o apariencia de los seres contingentes. Dios mío, señor, tenga cuidado. Una mosca aquí, el demonio me la manda a atormentarme. Para explicar la existencia o apariencia de los seres contingentes. Pueden hacerse tres hipótesis. A, o proceden de la nada. O proceden unos de otros en serie infinita. C, o proceden de un primer ser necesario que les dio la existencia. Examinemos esas tres hipótesis o suposiciones. A, la primera hipótesis, los seres proceden de la nada. Es absurda. Es absurda. Porque es imposible que la nada produzca el ser. Así es imposible sacar del bolsillo un pañuelo que no tenga, que no tengo. Vamos a hacer una explicación primero esto de los seres contingentes. Y los seres, el ser contingente y el ser necesario. Contingente es todo lo que es creado. Quiere decir que empieza a existir en un momento dado y desaparece también en un momento dado. Nosotros somos contingentes. ¿Por qué? Porque empezamos a existir allá cuando se unió la semilla de nuestro padre con la de nuestra madre. Y por gracia de Dios empezó a existir este ser. Pero nosotros tenemos un fin que es nuestro cuerpo, es contingente. Porque sufrió todo un proceso de crecimiento. Bueno, primero lactancia, luego crecimiento, luego juventud, luego adultez y luego viene la decrepitud, la ancianidad. Y por último, como dice la escritura, vuelve al polvo hijo de Adán. Entonces nosotros somos seres contingentes. Yo no puedo ni desear o puedo desear vivir eternamente sin morir, pero no puedo lograrlo. O puedo desear morirme ahorita y no puedo lograrlo porque tengo que someterme a Dios. Lo otro sería, por ejemplo, la muerte, el suicidio. Pero ustedes saben que eso está contra la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decirles es que los seres contingentes no son ellos los que se han diseñado, no son los que deciden en qué momento histórico aparecen y en qué momento desaparecen. O sea que yo no sé ustedes si lo creerán, pero de verdad el demonio vive tan furioso que yo haga estos videos que me atormenta cada vez que vengo a filmar el video de una manera terrible. Eso es porque algo estamos haciendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una mosca dedicándome a mí me da vergüenza. No es que esté lleno de mugre, sino que como hay mucho espacio abierto, pues llegan, como dicen, llegan y se van. Entonces, ahí está el caso de la mosca. Eso es yo soy contingente. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ni escojo que venga esa inmundicia a atormentarme, ni puedo echarla o hacerla desaparecer porque yo no tengo el poder para hacerlo. Eso se llama ser contingente, que los diferentes factores que los rodean tanto en su composición como en su existencia, etcétera, etcétera, no depende de la criatura. Ustedes también se entenderán, ser contingente es que nosotros estamos, no se puede decir que a la deriva, porque nosotros como somos católicos creemos en lo que se llama la providencia de Dios. Y como dice el Señor, ni una hojita de un árbol cae, sino por la providencia de Dios, porque Dios lo permite. Entonces, acordémonos de la diferencia entre ser contingente y ser infinito, ser el que no tiene contingencia, o sea, no tiene límite. Por eso, ese ser no puede tener límite, ni de espacio, ni de lugar, porque está cubriendo a todas las criaturas. Aún los planetas, San Pedro lo dice, que la tierra desapareció una vez envuelta en agua y que ahora Dios la tiene reservada para la candela, para el juego. Eso quiere decir que la tierra, el planeta, es contingente. Quiere decir que así como comenzó, así habrá un día en que desaparecerá. Eso se llama ser contingente, no tener la autonomía de su existencia, ni tener tampoco la autonomía para su diseño. Nosotros no diseñamos, yo hubiera podido diseñarme, les aseguro que también me hubiera hecho muchos cambios. Y yo les tengo razón a ustedes cuando dicen, uy, este viejo tan feo, siempre alegando. Pero yo hubiera podido diseñarme, les aseguro que me hubiera diseñado bien pinta para que les hubiera agradado. Pero como soy contingente, me toca someterme como Dios me hizo, con todas las limitaciones y con todas las miserias, pues que fueron, no por obra de Dios, sino por obra del pecado original y de los pecados míos, que no son pocos. Entonces, quédeles claro que es ser contingente y que es ser necesario. Bueno, no, entonces ya nos queda que el punto A, que nos dice que son los seres contingentes, que no tenemos la que existir por nuestra propia manera, ni nuestras bellezas, ni nuestras cualidades, no son por cuenta nuestra, no las colocan. El segundo, los seres que pueblan el mundo son contingentes. Eso lo vemos alrededor de todas las criaturas. Yo soy contingente. La misera mosca que vino, utilizó el diablo para atormentarme, también es contingente. Es contingente, como decía todo el mundo y todo lo que existe, son contingentes. Tercero, por la explicación. Ahí está la mosca, Dios me perdone ustedes, pero ¿qué vamos a hacer? Para explicar la existencia o aparición de los seres contingentes, pueden hacerse tres hipótesis. Proceden de la nada. Usted sabe que Dios ha creado todo en la nada. El mundo y todo lo que existe, tanto material como espiritual, ha sido creado en la nada. Acuerden que nosotros católicos creemos en la creación esníquilo. ¿Qué es la creación esníquilo? Que Dios no necesitó sustancias preexistentes para sacar los seres, ni ángeles, ni ninguna clase de seres espirituales, ni segunfinas, ni los muertos angélicos, ni existió, ni necesitó material previo para la creación del mundo. Entonces, eso quiere decir que ha sacado de la nada. B. Proceden unos de otros en serie infinita. Bueno, proceden unos de serie infinita, ahí sí ya me corcha porque pueden ser los planetas, me imagino que dicen que el espacio es infinito. C. O proceden de un primer ser necesario que les dio la existencia. Examinemos estas tres hipótesis o suposiciones. La primera hipótesis no se les proveen de la nada, es absurda, porque es imposible que la nada produzca el ser. Acuerden, hablamos del ser ya, nosotros decimos que la creación esníquilo, pero dándole ya la existencia a Dios, que es el que estamos probando la existencia de Dios, entonces pronto me adelanté. Así es imposible sacar bolsillo, de un bolsillo, perdón, un pañuelo, que no tengo. La segunda hipótesis, los seres proceden unos de otros en serie infinita, tampoco pueden admitirse porque la serie infinita repugna. Aunque les decía ahorita, supuestamente los científicos dicen que el planeta, perdón, que el cosmos es infinito, yo no puedo decir nada porque me sostengo a lo que aquí dice la iglesia, que es repugnante esa aceleración, porque yo no soy científico y no he estado por ahí en esas estatuferas. La segunda hipótesis, bueno, en efecto, la serie infinita o tiene a su cabeza un ser primero, y ya no es infinita o no tiene a su cabeza un ser primero. Y entonces, ¿de dónde proceden los demás seres de la serie? Así, por ejemplo, una cadena de eslabones infinitos es un imposible, porque si tiene un primer eslabón, ya no es infinita. Y si no tiene un primer eslabón, ¿de dónde cuelgan los demás? Otro ejemplo popular, a veces se preguntan los muchachos, ¿qué fue primero? Si el primer huevo o la primera gallina. Pudo ser cualquiera de las dos. Lo que importa es admitir la existencia del primer huevo o de la primera gallina. Existió un huevo, la verdad. Yo existo, lo que les he dicho yo sobre la existencia. Yo existo. Y como yo existo, ¿yo qué voy a hacer? ¿De dónde salí? Por ejemplo, la cuestión de finiquitar las cosas. ¿Dios de dónde tiene principio? ¿Pero yo? ¿Quién es el principio de Dios? No, no tiene principio. ¿Pero cómo así que no tiene principio? Pero, hay una realidad. Yo existo y yo debo someterme a esa inteligencia, a esa soberbia que creó los cielos y tierra y todo lo que existe y me creó a mí. Otro ejemplo, bueno, la existencia del primer huevo o de la primera gallina. Porque si no, no habría hoy ni huevo ni gallinas. Responde en absoluto a nuestra mente una sucesión infinita de huevos y gallinas sin que hubiera existido un primer huevo o una primera gallina que viera nacimiento a los demás. Sí. Luego nos queda por aceptar la tercera hipótesis. Esto es que los seres provienen de un ser necesario que le dio la existencia. Un ser necesario. ¿Por qué necesario? Porque como existimos y no tenemos respuesta para por qué, por qué yo nací en esta era y no nací en la Edad Media, por qué soy así y no soy asá, por qué, etcétera, etcétera. Pues eso me hace a mí que ese ser que le dio origen a las cosas es necesario. Yo lo necesito. Lo que yo les decía ahorita, yo necesito saber que vengo de alguna parte porque es que yo no, yo mismo no me hice y yo no tengo ni siquiera, todavía Dios no me ha revelado el día que me voy a morir. Para decir, no, yo decidí nacer tal día y morir tal día. Entonces eso hace que ese ser se haga necesario para que sea él el autor y creador de todas las cosas. Se hace necesario. Es necesario un ser. Cuarto, es indispensable que este ser primero que dio origen a los demás seres, esto es que no haya recibido de otro su existencia porque si no era una cadena infinita de necesarios. No puede haber otro necesario, otro necesario y así sucesivamente terminaríamos en el mismo cuento. Tiene que haber una inteligencia totalmente absoluta, incomovible de donde salió a través de su obra creadora todos los seres espirituales y materiales. Porque si este primer ser fuera contingente, o sea, dependiera de otro necesario, habría recibido la existencia de otro y este otro así volveríamos a la misma serie. Quinto, conclusión. La serie de los seres contingentes no se explica racionalmente, sino mediante la existencia de un ser necesario, que no recibió el ser porque lo tenía de sí mismo y que lo comunicó a los demás, a ese ser a quien llamamos Dios. Este argumento de la necesidad de un ser necesario es el más claro inconveniente para probar la existencia de Dios. Su fuerza solo puede ser desconocida por quien nunca ha meditado en él o por quien se deja arrastrar por pasiones y prejuicios que exigan la inteligencia. Esto es muy importante saber, hermanos, que miren, un burro, un árbol, un presidente, un capitán, un avión, Marte, Júpiter, el sol, un pez en el agua, una hormiga. Necesitan, yo, ustedes, necesitamos ese ser necesario porque somos contingentes. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos nuestras cualidades, nuestro ser, ni decidimos por nuestra propia voluntad hasta cuándo vamos a ser, vamos a ser. Lo que está pasando ahorita, una deportista, quiero que salen las noticias, llena de vida, haciendo gimnasia, haciendo ejercicio, ahí se proyecta ir a las olimpiadas, no sé dónde, traerse cuatro medallas, llevarse cuatro medallas, cinco medallas, no sé qué, arrasar con todo. Y resulta que cuando está duchándose, cae muerta. ¿Ven? Ella no, la vida no dependía de ella, la vida, alguien estaba dando esa vida, alguien decidió que tendría que partir. Eso es lo que se llama ser contingente. Y esos seres, como les decía, el burro, la hormiga, el murciélago, la serpiente, nosotros, los presidentes, los generales, todas las criaturas, la misma tierra. Entonces, necesitamos ese ser necesario, que sea necesario para poder tener un sentido común en nuestro origen. No se crearon las cosas como quisiéramos, alguien las creó y debemos someternos. Nosotros no fuimos los que creamos el sol y la, el día y la noche, el sol y la luna. No hemos creado el agua, no hemos creado las montañas, no hemos creado nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Necesarios, ¿qué quiere decir necesarios también? Dependientes, nosotros dependemos. ¿Y de quién dependemos? Pues ese ser que creó los cielos y tierra y todo lo que existe, es el que se llama Dios. Y él es el único necesario, por eso dice que solo Dios es necesario. ¿Para qué? Para en él encontrarle sentido a la existencia de la creación de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Yo creo que vamos hasta ahí. Yo espero que los que hayan llegado hasta el final del video, pues les quede. Esto es muy importante. Les quede algo y me perdonan ahí lo de la mosca, pero usted sabe que como dice San Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso de las moscas no es mío, eso no es que el diablo se mete en las moscas, es cuento mío. Eso es de San Jerónimo, que le dijeron, como él siempre tenía tanto combate contra los demonios, le dijeron, ay, Padre Jerónimo, usted dice que combate mucho con los demonios, usted nos podría decir cómo nos tienta el demonio. Y dijo, espere que llegue una mosca, estaban comiendo. Y listo, la mosca llegó y se le metió a la comida. Entonces, eso, el demonio utiliza eso. Y eso que estaba haciendo la mosca ahorita, y no es ahora solamente, muchas veces interrumpiéndome para destruir la enseñanza. Algo de bien estaremos haciendo, y que Dios haga su santa voluntad. Voy a darle la bendición. Que en todo Dios sea glorificado.